Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer sopa colorida del señor Smith. Para ello vamos a necesitar media sandía mediana, 750 gramos o dos calabacines troceados y un manojo de menta. Lo primero que vamos a hacer es cocer los calabacines en una olla con agua, sal y pimienta al gusto. Cuando estén tiernos, apartamos y reservamos. Por otro lado cortamos la sandía con un cuchillo para poder vaciarla más fácilmente. Nos podemos ayudar de una cuchara para sacar el relleno y reservamos el relleno. En una licuadora o batidora de mano, batimos los calabacines que teníamos reservado con su jugo y añadimos las hojas de menta. Reservamos unas hojitas para decorar. Batimos bien hasta obtener un batido homogéneo. Lo añadimos todo a la sandía vacía y los trozos de sandía lo ponemos por encima. La decoramos con las hojitas de menta que reservamos y listo. Una receta muy original que se come fría o recién hecha. Muy fresca y sabrosa. Espero les guste y se animen a hacerla.